Oye, hermanita, ¿puedo estar aquí contigo en tu habitación? Es que me aburro. Oye, Renacuajo, ya sabes que mi habitación es sagrada y no puedes estar aquí porque tengo que estudiar, así que largo. Está bien, me largo. Oye, mami, ¿puedo ayudarte a cocinar? Es que me aburro. Ahora no, Ismael, tengo que hacer varios guisos y voy apurada. Vete con tu padre. Papi, papi, ¿juegas conmigo? Cariño, acabo de llegar del trabajo. Leo un poco el periódico y ya estoy contigo. ¿Por qué no sales al jardín? Todo el mundo está ocupado. No me ponen atención. Soy una carga para ellos. Claro que me voy, pero para no volver nunca más. ¿Os venís conmigo forever? Mandadme vuestros likes para protegerme y suscribiros a nuestras aventuras tocando la campanita. Y quedaros hasta el final. Creo que me estoy alejando demasiado de casa. Bueno, si no se van a dar cuenta de que no estoy. Hola, creo que me he perdido. ¿Seguro que te has perdido? Bueno, es que no tengo familia y me puse a andar y andar y llegué hasta aquí. ¿No tienes familia? Se lo diré a mis papis. Ellos sabrán qué hacer. ¡Mami! ¡Papi! ¡Hay un niño perdido sin familia! Hola, pequeño. ¿Cómo que no tienes familia? Me abandonaron y andaba por la calle sin rumbo. Pero si eres un bebé. Podríamos adoptarlo. Así tengo un hermanito. Bueno, de momento podemos acogerlo para que no esté por la calle solito. Sí, acojámoslo. Mi nombre es Lisa. Yo me llamo Ismael. ¡Qué bien! Ahora vamos a ser hermanos y tendrás otros papás. Me gusta ser de vuestra familia. Creo que sería una buena idea que me adoptarais para toda la vida. Lo único que nosotros somos una familia sin techo. ¿Qué es una familia sin techo? Dormimos en una tienda de campaña porque no tenemos casa. Nos desahuciaron cuando papi y mami se quedaron sin trabajo. Pero en realidad descubrimos un nuevo mundo. No nos hacen falta tantas cosas para ser felices. Efectivamente, ya lo irás comprobando. Bienvenido a nuestra familia. Mi nombre es Germán. Mi nombre es María y te cuidaré como si fueses mi hijo. ¡Qué suerte he tenido de encontraros! Ahora que ya eres de la familia, tendrás que venir a ayudarme a buscar leña. Mami hará una rica comida con el pollo que nos regalaron en la tienda. Bueno, la verdad es que me tuve que poner a llorar un rato, pero lo conseguí. Aquí conseguir comida es todo un reto, pero todos los días lo supero. Ahora vamos a por leña. Este mundo me va a flipar. Seguro que en casa estaría aburrido. Cariño, ¿dónde está Ismael? Está en el jardín. Creo que estaba ayudando al jardinero. ¡Qué bien! Así me dará tiempo de terminar en la cocina. Yo creo que ya tenemos bastante leña. Ahora tenemos que hacer el fuego. ¿Tenemos que hacer fuego como los indios? Sí, así es. Somos una tribu de indios. Vamos, niños. Que el pollo tarda en hornearse y tenemos hambre. Podemos ir comiéndonos las últimas patatas que nos quedan. Así mataremos el hambre. Papi, ¿podemos Ismael y yo ir a pedir algo más de comida mientras se hace el pollo? Vale, pero no os alejéis mucho. Yo haré el fuego. No te preocupes, papi. Voy con mi hermano. Nada puede pasar. Pon atención y sígueme el rollo. Hola, señor. Necesitamos algo de comer. No queremos robar nada. Solo queremos que haga un acto de caridad. Sí, señor. Un acto de caridad. Yo estoy muy enfermito y necesito comer. Si no, me moriré. Oh, pobrecito. Está bien, no te preocupes. Yo os prepararé una bolsa con fruta y comida envasada. ¿Nos puede dar alguna chuche también? No, no se pide lo que no necesitamos. Pero, ¿por qué te pones así? Pedimos comida. No caprichos. Si no hay chuches, no tendremos caries y no tendremos que ir al dentista. No hay dinero para el dentista. Cáspitas, no lo había pensado. Perdón, señor. Olvídelo de las chuches. De acuerdo. Nada de chuches. Tomar. Espero que con esto tengáis para unos cuantos días. Pero aquí no vengáis a pedir más. Gracias, señor. Que Dios le bendiga. ¿Ese niño no era Ismael? ¿El hijo de Sara y sobrino de Luna? No, no puede ser. Este niño es uno de los sin techo que están acampados cerca del río. ¡Casi echas todo a perder! Nunca se pide más y menos chuches. No necesitamos chuches para alimentarnos. Vale, perdona. Aprenderé rápido. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bien, irnos al campamento. Mami ya habrá cocinado el pollo. Señor policía, dennos dos días para encontrar otro sitio. No tenemos casa y nos cuesta mucho encontrar un trabajo para poder estar en una pensión. Pues dense prisa en encontrar otro lugar. Este bosque está protegido y aquí no se puede hacer fuego. ¿De acuerdo? Sí, señor. No se preocupe. No haremos fuego. Y dentro de dos días ya no estaremos aquí. Dentro de dos días volveremos. Y si siguen por aquí no tendremos más remedio que esposarles y llevarles a prisión. ¿Y ahora dónde vamos a ir? Llevamos poniendo y quitando la tienda de campaña dos veces por día. ¡Esto es un estrés! Aquí la mujer. Más estrés es pagar luz, comunidad, agua, calefacción. Pero yo estaba bien en mi pequeña casita. ¡Quiero recuperarla! Cálmate. No queremos que la niña piense que esto es mala vida. Es como si fuese una bonita experiencia. Esta tarde iré al banco y negociaré de nuevo con ellos. Antes de que vendan nuestra casa. Ya estamos aquí. ¿Qué pasa con el fuego? ¿Y el pollo? Hoy no comemos. Pues hija, ha habido un pequeño problema. Y es que el bosque está protegido y no podemos hacer fuego. Menos mal que nos dieron latas de comida. Aunque Ismael casi lo echa todo a perder. Es que soy novato en esto de pedir. Pero ese pollo puedo traerlo yo asado en un periquete. Sería un buen reto para ti. Esperarme aquí. Enseguida vuelvo. No creo que vuelva nunca más. Vayamos comiendo esta lata de lentejas aunque sea fría. Pero ¿de dónde has sacado este pollo? Pues se lo dio el tendero a una amiga y quiere llevárselo asado a sus papis. Creo que están pasando hambre. Vale, está bien. No haré más preguntas. Lo meteré en el horno en cocción rápida y en diez minutos estará listo. Ismael, hijo, te estaba buscando. No sé qué tiene esta casa, pero siempre venís a parar todos aquí. Pues, ¿qué va a tener, mujer? Mucha armonía y muy buen rollo. Y, por supuesto, una abuela muy marchosa. Ismael, no tardes. Tienes que bañarte y hacer deberes, ¿de acuerdo? ¿Eh? Ah, sí, vale. Pero es que ahora tengo otra familia. Son unos sin techo y me los estoy pasando bien. Ahora tengo un reto y lo tengo que conseguir. Vale, hijo. Así me gusta que le eches imaginación al aburrimiento. ¿Eso que cuentas es verdad? Claro, Abotonina. Para ellos es el pollo. Viven en una tienda de campaña y pedimos comida en los supermercados. Me han adoptado porque en casa no me hacen caso. Ni siquiera mami ha creído que tengo una familia sin techo que me ha adoptado. Creo que me he perdido. Entonces, ¿llevas todo el tiempo fuera de casa y nadie se dio cuenta? Exacto. Pero esto es muy grave. ¿Me puedo llevar el pollo ya? ¿Tenemos hambre? Sí, claro, llévatelo. Pero ten cuidado que quema. Gracias, Abu. Vendré a verte a menudo. Creo que tengo que intervenir en este asunto. Ismael está tardando mucho. Puede que ya no regrese. Estar aquí es divertido, pero a ratos. Yo echo de menos mi cama y mi habitación. ¿Cuándo podremos volver? Pues cuando terminemos esta experiencia que es muy gratificante. Vamos, cariño. Estamos cerca del río. Nos podemos bañar por las noches y buscar ranas, dormir bajo las estrellas, acampar cada día en un lugar distinto. Es como estar de vacaciones permanente. Yo estoy aquí con el pollo asado. Muy bien, reto conseguido. Ahora sí que eres de nuestra familia. Al final has entendido que es ser uno de los sin techo. Gracias, hermanito. Vamos, chicos. ¡A comer! Un momento. Ismael es mi hijo y no un niño perdido. Lo siento, Ismael. Creo que no te hemos atendido lo suficiente. A partir de ahora estaremos más pendientes de ti. Vaya, esto sí que es una cosa buena. Gracias, mami. Familia, recojan sus cosas. Nos vamos a acampar a mi jardín y mañana arreglaremos su situación. Sí, queremos volver a casa. Seguiremos siendo buenos amigos, Lisa. Gracias, Forever, por haber llegado hasta aquí. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los niños del mundo. ¡Gracias!